Hola, bienvenido al video. En este video vamos a desarrollar una ilustración de la aplicación del método de Runge QTAM de orden 3 y 4 para hacer la solución de una ecuación diferencial ordinaria de un problema de valor inicial. Esta es nuestra ecuación diferencial que vamos a resolver dentro del intervalo 0 a 4 con un tamaño de paso, un incremento en la variable independiente de 0.25. Si desea, pausa un momento el video para poder ingresar los diferentes parámetros del problema en una hoja Excel. Estos parámetros de acá, parámetros del problema inicial, el problema como tal. Este tamaño de paso es un parámetro numérico, es decir, no es propio del problema diferencial. Y estos que están acá también hacen parte, son parámetros numéricos correspondientes al método de Runge QTAM 3. Recordemos que el método de Runge QTAM 3 lo que hace es evaluar tres pendientes diferentes, hace tres aproximaciones diferentes de una línea recta y esas tres pendientes las pondera, estos son los factores de ponderación deben sumar uno, suman uno, pondera esas pendientes denominadas o denotadas K1, K2 y K3 y haya una pendiente ponderada la cual utiliza para evaluar el siguiente estimativo. Empecemos entonces lo que vamos a hacer es implementar el método, empezamos desde un nodo cero, valor inicial en x es cero, valor inicial en y es uno y lo que vamos a hacer es evaluar la ecuación diferencial en ese valor inicial. Entonces lo que estamos haciendo es hallando la primera pendiente del método de Runge QTAM, esto es una derivada y se puede asociar una derivada con una pendiente en la pendiente de la recta tangente en ese punto exacto. Se va a poner K1, que es la primera pendiente del método de Runge QTAM, igual a de y de x. Evaluamos mediante la expresión dada, observen que la idea o la forma que se busca de la ecuación diferencial es con la derivada a la izquierda y una expresión explícita al lado derecho. Listo, hemos evaluado la derivada en ese punto inicial y ya tenemos nuestra primera pendiente del método de Runge QTAM. A continuación vamos a hacer las perturbaciones, perturbaciones en x, en y, en la variable de pendiente e independiente para evaluar nuevas derivadas, para evaluar nuevas pendientes. Entonces la siguiente perturbación sería P1H. Estamos haciendo un incremento a x, x, ese incremento es una fracción de h. Vamos a x más P1, lo siento, más P1 por h. Perfecto, ahora hacemos el incremento en la variable y. En este caso es un incremento puesto que K1 y Q1 es positivo, pero más que un incremento en general se toma como una perturbación o un desplazamiento en y. Puede ser positivo o negativo. En este caso sería y más Q1, K1 por h. son fórmulas recursivas que requieren la evaluación previa de K1 para poder evaluar K2. Entonces tomamos Y y le sumamos los parámetros correspondientes. Ya hemos evaluado la perturbación en Y y lo que hacemos a continuación es evaluar la derivada en este nuevo punto perturbado. Podemos sencillamente copiar y pegar esta expresión y esto lo modificamos ya sería K2. Verificamos que esta pendiente esté referenciada a estas perturbaciones. Una observación acá. Estamos desarrollando un formato general. Pero realmente las perturbaciones en Y no son necesarias puesto que la ecuación diferencial no depende de Y, solo de X. Se puede presentar el otro caso donde la expresión solo dependería de Y y no sería necesario evaluar las perturbaciones en X. Recuerden que X y Y en este caso representan la variable independiente y dependiente respectivamente. Ya tenemos nuestra segunda pendiente. Hacemos la siguiente perturbación. Voy a cooperar este acá. Este sería P2 X y una observación acá. Algunas veces el usuario se confunde y referencia esta X de acá. Y suman P2 por H. Esto es un error. Porque acá se estaría evaluando. Se acumula la expresión X1 más P1H más P2H. Lo cual es equivocado. Es erróneo. La verdadera expresión es sencillamente X1, acá ya lo corregí, más P2 por H. Mucho cuidado con eso. La nueva perturbación en Y. Sería Q21K1H más Q22K2H. Esta es una nueva perturbación en Y. Lo mismo. Y más Q21K1H más Q21K1H. Más Q21K1H más Q21K2H. Acá me faltó por H. Más Q21K2H. Más Q21K2H. Recuerden que de manera general como se construyen estos formatos en la parte de arriba están los parámetros que se deben referenciar como referencias absolutas. Ya en cada iteración están los parámetros o las celdas que deben ser referenciadas como referencias, perdón la redundancia, como referencias relativas. Y ya puedo evaluar K3. Puedo copiar y pegar eso sencillamente. Y K3. Observen que cada K, cada pendiente, sí está evaluada en la perturbación. Eso es muy importante. Y le recuerdo nuevamente que en este caso Y, la perturbación en Y no es necesario. Sólo la calculo como ilustración. Ahora vamos a calcular la pendiente ponderada que en varios textos la representan como fi. Usamos los factores de ponderación multiplicados por cada una de las pendientes que encontramos. Y ya podemos evaluar, estimar el siguiente punto, el siguiente valor de la variable tanto dependiente como independiente. El siguiente nodo sería el anterior más uno. Esto es un contador sencillamente. El siguiente valor de X es el valor anterior más el incremento definido inicialmente, que es de punto 25. El siguiente estimativo de la variable dependiente se halla mediante la expresión de Runge-Kutat. Esta expresión en general es el estimativo anterior, el valor de la función en el punto anterior, más el valor de phi, que es la pendiente ponderada, por h. Esta expresión surge de una línea recta, donde phi representa la pendiente de dicha línea recta. Podemos arrastrar las otras evaluaciones. Y podemos llevar esto hasta que X sea igual a 4. Ahí está. Voy a ponerle un poco de formato a esto. Y hemos encontrado la solución numérica al problema. Estos puntos de acá, estos dos de acá, estos dos de acá, estos pares ordenados representan la solución numérica a la ecuación diferencial. Vamos ahora a hacer una modificación de este formato para implementar el método Runge-Kutat4. Vamos a duplicar esta hoja. Y lo que vamos a hacer es, vamos a necesitar más parámetros, porque vamos a necesitar una pendiente más. Vamos a implementar el método cuyos parámetros están dados por Runge-Kutat tradicional. Necesitamos hacer espacio para más parámetros. Necesitamos hacer espacio a esto. Sería un sexto, dos sextos, dos sextos y un sexto. La suma es uno. Los valores de P, necesito un P más. Sería un medio, un medio y uno. Necesito más valores para Q. Q2, Q1, 1, 1, 2, 1. Q3, 1. Vamos a modificar los anteriores. El primero sería, medio, cero. Un medio, este es cero. Cero. Y uno. Estos son los nuevos parámetros. Vamos a modificar la parte de acá abajo. Necesitamos espacio para una pendiente más. Muevo esto. Esta columna la muevo hacia la derecha. La siguiente perturbación. X1, P3, H. La evalúo. XI más P3 por H. Y acá sería Y más Q3, 1, K1. Poner puntos dispensivos. Y más Q3, 1, por K1, por H. Este K1 va fijo. Una referencia absoluta. Más Q3, 2, por K2, por H. Más Q3, 3, por K3, por H. Lo evalúo para todos los puntos. Con esto puedo hallar rápidamente K4. Y a fin debo considerar también la nueva pendiente. Sería K4. Por el factor de ponderación, 4. Y ya hemos resuelto el problema de la ecuación diferencial. Muchas gracias por haber sido claro.